¿Qué está todos detrás de Nacho y Rahola el próximo 28 en Moscú? Sí. ¿Es así? Obvio, amor. Escúchame, vos ya tenés el outfit. Porque mirá, está probando outfits Nacho y Rahola. No, vengo de llevar a mi hija a jugar a la pelota. ¿Así vas? Voy así, sí. ¿Estás contento que vamos a ir a un boliche, boludo? Sí. Con estar con ustedes yo me pongo feliz. Ya sé un boliche en estas instalaciones. No, mentira, eso es mentira. Porque no te llevamos a comer una bondiola. ¿Dónde es que se come? Costanera. Viste que nunca se... En los carritos de la costanera. Carritos, carritos. ¿Y Rahola? ¿Estás contento? Estoy muy feliz. Para mí no tenemos que llevar. Hay que dejar los celulares. Me salgo de la boina. Hay que dejar los celulares. Sí. ¿En dónde? En el auto, no sé. No hay que entrar con celulares. No, no hay que ir en auto. Bueno, pero esta chica no toma. Yo no tomo, yo no tomo nada. Entonces me manejamos. Listo. Gol. ¿Qué trajiste? Además de rock and roll. Traje de todo. Primero traje una con mis puños llenos de verdades. Primero nada, una pequeña parroquial. Este, el jueves 28 de noviembre con entrada libre y gratuita. Se inaugura, se inaugura una muestra que va a estar buenísima. Que se llama Fowill, muchacho, punk. Esto es el 28 de noviembre a las 19 horas en el Museo del Libro y la Lengua. ¿Ok? Atenti con esto. Es una retrospectiva de Quique Fowill con de todo. Desde los avisos que él hizo, desde los chicles de bazooka que él diseñaba, tapas de sus libros, partes de los textos de sus libros. Es algo realmente espectacular. Es una muestra que propone un recorrido por seis sectores que toman títulos de obras de Fowill. La introducción, la gran ventana de los sueños, los pichiciegos, vivir afuera, nuestro modo de vida y últimos movimientos. Cada área enmarca el material del archivo donado a la Biblioteca Nacional por Andy Fowill y por la familia Fowill. Así que tenemos una cita, vayan a ver esta retrospectiva, podríamos decir de alguna manera, del gran Quique Fowill. Lo otro, mañana, lo otro, pues italiano, mañana va a haber una, que está buenísimo, mañana va a haber una lectura. Muchos autores y autoras se han convocado mañana al Teatro Picadero para leer Cometierra de Dolores Reyes. Este libro que, gracias a la imbecilidad, se convirtió en el libro más vendido de la Argentina. Gracias por esa publicidad, ¿no? Y nada, yo creo que se ha hablado mucho de todo el tema de esto de la censura. No es una censura, es estupidez. Mal interpretación. Mal interpretación y demás. Comprensión de texto, ya lo había dicho. Exacto. Es gente bruta que no lee, básicamente. Que ni siquiera son pillos para hacer las cosas con cierta altura. Lo hacen de una manera burda y generan estas cosas geniales, que es que el libro que querían tirar abajo es el libro más vendido de este país. Pero hay una cosa que yo vengo viendo ahí que tiene que ver con todo el tema de la censura y demás de Cometierra. Y no se está hablando de Cometierra el libro. Y realmente Cometierra, de Dolores Reyes, la primera novela de Dolores Reyes, publicada por una editorial independiente que se llama Sigilo y que ya lleva vendidos 70.000 ejemplares y que esta semana, entre la semana pasada y esta semana, ha tenido reimpresiones a lo pavote, por la animalada que se dijo. Es una gran novela policial, una novela también que mezcla un poquito el género fantástico. Es una novela de denuncia porque Dolores Reyes, que también es maestra, habla. El personaje de Cometierra es Cometierra que come tierra y a partir de eso ella tiene una conexión con los muertos. A partir de eso ella sabe que su madre, no voy a spoilear del todo la novela porque ahora está teniendo como una segunda vida, sabe que hubo una cuestión, el padre desapareció, la madre muere y ella sabe, comiendo tierra cuando muere la madre, del espacio donde está enterrada la madre, sabe que pasó algo entre la madre y el padre. Después también, en un momento desaparece su maestra, ella, Dolores Reyes, es docente, comiendo tierra, ella sabe, y esto acá no es polio nada porque son las primeras páginas del libro, sabe que el cuerpo de su maestra está en determinado lugar. Esto genera que una señora ricachona y demás empiecen a ir a buscarla para tratar de encontrar a sus hijas. Se habla de femicidio, se habla también de lo que es la violencia en el conurbano. El territorio, el territorio, exactamente. Exactamente, o sea, no es nada más, y perdón, sé que esto a vos te duele cuando yo hablo así, Romina, no es si se coge o no se coge en Cometierra o qué es lo que pasa, o sea, es básicamente, es potente. Es una novela de denuncias, una novela que habla del femicidio y sobre todo es un novelón. Así que saquen del medio y atenti mañana con esto que va a ser una lectura, que es toda una movida que armó Claudia Piñeiro, que realmente me sacó el sombrero. Mañana va a estar el tut, escritores, escritoras de la Argentina leyendo Cometierra. Y ojalá siga ahí arriba Cometierra. ¿De vuelta dónde? Mañana es en el picadero, no es entrada libre, o sea, porque también tienen miedo de que vaya gente a pudrirla, con lo cual atente al lupo. Contamos, ¿no? El contexto de Encomedia, ya me paro. Sí, lo recontamos, lo recontamos. Sí, 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 sí. Y por supuesto, un programa dentro de los más de 100 libros del programa de educación sexual de identidades bonaerenses de la provincia de Buenos Aires. Y los libertarios salieron muy duro a cruzarlo diciendo que sexualizaba a los chicos. Sí, pero fue una cosa también con Cometierra, pero también con las primas de Aurora Venturini, y también con la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara, hay que decir que trajo suerte, ¿no? Sí. En la indignación libertaria, porque Gaby Cabezón, le mandamos un beso, ganó el premio... De la FIL. Sí, ¿no? Filo de novela, ¿es? El FILo acá. Así que espectacular, felicitaciones. Y ojalá sigan estas movidas porque generan más lectura y que los libros de literatura argentina se muevan. Bueno, dicho esto, voy a comentar hoy, y me animo a decirlo, el mejor libro del año. Así de simple. ¡Epa! Estamos hablando... El año no terminó, ¿eh? No, pero por emoción... Pero sacaste muchos libros este año. Por emoción, por crudeza, por bien escrito, por cómo cuenta su propia vida, antes que nada, de Martín Caparrós, es para mí el libro del año, el mejor libro de este año, por lo menos de autor argentino y acá en Argentina. Es un librazo, como todos saben, Martín Caparrós está con Ela, y este libro es de alguna manera como su vida en primera persona, pero mezclada a la vez con momentos que tienen que ver con la enfermedad, que él titula directamente la enfermedad. Viene contando autobiografía, enfermedad, autobiografía, enfermedad. Todo esto arranca con un accidente en bici, un accidente totalmente estúpido en bici en París, en el cual a él le queda el dedo gordo del pie, pierde la sensibilidad del dedo gordo del pie. Empiezas a hacerse estudios, en algún momento le dicen, mirá, te cortaste un tendón, te operaste, no me opero, no me importa perder la sensibilidad. Esto va empeorando, va empeorando, empieza a perder fuerza en las piernas, hasta que finalmente se llega a un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, que es Ela, que es una enfermedad que te condena, que te morís, no hay solución. Él mismo lo dice acá, no quiero convertirme en ese ídolo de época que es la víctima. Mientras siga vivo, quiero seguir vivo. Y como no le queda mucho, empezó a contar un poco su vida, algo que él no tenía previsto. Ve a leer partes, o sea, me cuesta un poco porque realmente es durísimo el libro, y yo lo quiero mucho a Martín, a Caparrós. El otro día hice una nota con, bueno, hicieron, fue parte del pase con Ernesto y Reinaldo, y me lo encontré a Reinaldo después, y estaba en el bar de enfrente, perdón, Rey, que lo cuento, pero estaba destrozado. Sí. Destrozado. Dice Caparrós, pero me digo que lo que quiero es dejar un boceto del mundo donde estuve. Es verdad, y es por supuesto mentira cochina. No estoy haciendo una historia de la humanidad en las últimas décadas. Estoy usando esa historia para ponerme en el medio de la escena y contarme como si importara. Caparrós nace en 1957, viene de un abuelo, Antonio, se llaman todos Antonio Martín, se llama Antonio Martín Caparrós, se pone Martín Caparrós porque su padre, Antonio Caparrós, era un psiquiatra muy, pero muy, muy, muy conocido. Su madre, Marta Rosenberg, también una psiquiatra muy, muy conocida, una de las grandes mentes que tiene este país al día de hoy. El padre viene, él es como una especie de judío andaluz, es Martín Caparrós, Antonio Martín Caparrós Rosenberg. Y realmente la historia de Caparrós, la historia de Caparrós, y me voy a centrar en la historia de Caparrós en su autobiografía, siendo él fanático de Verne y de Salgari, su vida es realmente una vida como narrada por Salgari o por Verne. Es realmente una especie de Forrest Gump de la historia, Martín Caparrós. O sea, mirá, paso a dar datos. En el Jardín de Infantes su maestra era Norma Rosito. Bueno. Norma Rosito, perdón. El padre estudió con el Che. El cordobazo, cuando se da el cordobazo, sale en el padre, junto con Pino Solanas, que eran muy amigos, y con Martín en la parte de atrás del auto, a filmarlo por la calle con Pino filmándolo. Pero, está en la cancha de River, siendo hincha fanático de Boca, el día que es el tema de la Puerta 12. Conoce a Perón en Madrid. En un momento el padre se va a vivir a Madrid. Conoce a Perón porque tenía una llegada a Perón, porque en su momento vi al Che Guevara, el padre viaja a Cuba, Fidel Castro le dice que ellos tienen, que el padre y la madre de Martín son los, quien Fidel decide que tienen que ser los continuadores en Argentina de lo que está armando el Che en Bolivia, con lo cual el padre de Antonio Caparrós, el padre de Martín Caparrós, queda en contacto con Perón. Y le sirve cuando van a Puerta de Hierro a verlo a Perón, López Rega le sirve un café con leche a Caparrós. ¿Qué más? La madre viaja a la Asunción de Salvador Allende. Amigos de Hellman, de Juan Hellman. Caparrós está en Ezeiza, los 16 años, las dos veces. El primer regreso de Perón y la masacre de Ezeiza. En un momento decide que quiere ser músico y quiere estudiar batería, compra la batería. Y está a dos minutos de que su profesor sea Javier Martínez, que era el batero más cool de la época, de Manal. Va a Devoto el día que Cámpora da la amnistía. Debuta en el diario Noticias, que era el diario de los montoneros, con Walsh como jefe, que era su máximo héroe periodístico. En el exilio vive el destape madrileño, vive en Malasaña. O sea, actúa de extra en la película esta. Fue espectacular. El Forrest Gamba argentino. El Gran Pés. El Gran Pés, exactamente. Espectacular. Este, juro, la vida de Caparrós, como es la cuenta, lo que le tocó vivir, es realmente digna de lo que él decide. O sea, él, a partir de la lectura, él es un enfermo lector. Se aprende a leer a los cuatro años y medio. O sea, él se considera más lector que escritor. Y él decide, de alguna manera, a partir de las lecturas de Salgar y demás, y de Verne salir a vivir esa vida que él vive. O sea, yo muchas veces, cuando hablaba con Caparrós, a mí me tocó ser su amigo, jefe de prensa y editor. Y yo, cuando sea grande, quiero ser como vos. O sea, porque de pronto estaba en Niger, de pronto estaba en Londres. Bueno, habla... Agarra el Swing in London, porque tiene familia en Londres. O sea, fuma sus primeros porros en un squat londinense en el sesenta y pico. O sea, es alucinante, antes que nada, el libro de Martín Caparrós. Y en el medio, en el medio, también tiene todo el dilema de la enfermedad. Con el humor de Caparrós. En un momento, él dice que le tiene bronca a los cancerosos, y utiliza ese término, porque los cancerosos tienen una posibilidad y él no. Odia a la gente que dice, no, el mes que viene vuelvo a nadar. Porque él no sabe si el mes que viene va a tener posibilidades de mejorar. Y aparte está con una enfermedad como ELA, como la ELA, que es una enfermedad que, lejos de lo que pasa con las enfermedades, que vos mejorás, o pretendés que vas a mejorar, cada día vas a estar peor. Es tremendo este libro de Martín Caparrós, antes que nada. En serio, es... Es la forma que tiene Esteban Bullrich, que tiene su fundación, de la que falleció Fontana Rosa. Fontana Rosa, Martín Carrizo, el batero de Animal y de Cerati del Indio. Sí, sí, sí. Es impresionante. Entre el medio, Caparrós también hace como todo una defensa espectacular de lo que es la escuela pública. Él dice que en el momento que él iba a la escuela pública, nueve de cada diez iban a la escuela pública. Y que ese uno por ciento restante eran o chicos demasiado chetos, o religiosos, o estúpidos, que tenían que pagar para ir a un colegio. Así que yo lo... Me cuesta hablar de este libro, porque es alguien a quien yo no solamente admiro, sino aprecio. Pero antes que nada de Martín Caparrós, Sánchez el Sombrero es probablemente para mí el mejor libro del año. Y segundo, yo creo que está entre las cinco mejores autobiografías, memorias, que se hayan escrito o que yo haya tenido la posibilidad de leer. Y realmente es entrar en una de aventuras. Es entrar a la vida de un personaje que realmente es alucinante. Porque incluso lo que circuló muchísimo también es ese costado que él tuvo una fer con Juan José Sáer. O sea, eso también es como el Forrest Gump. O sea, ¿tenés un costado o una fer con un hombre y es nada más que con Juan José Sáer? ¿No lo tenés con Daniel no sé qué? ¿Entendés? O sea, es todo así. Y Martín habla muy, muy abiertamente de todo el tema de la sexualidad de la época. Y también, él dice, mirá, eran los setentas. O sea, uno cumplía fantasías o era como la modernidad. Y era todo mucho más abierto que lo que es ahora. Librazo... ¿Lo vamos a regalar? Sí, 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 sí. Vamos a regalar uno, pero lo vamos a tener la semana que viene, Miguel. Pero, atenti, antes que nada, Las Memorias de Martín Caparrós, para mí, hoy por hoy, el mejor libro de este año. Así de simple. Tapa de Miguel Rep, ¿no? Es un retrato de... Tapa, dibujo de Miguel Rep, una ilustración de Miguel Rep, con el relojito de Dalí, como medio chorreante, y un caparrós con un facito en la boca, en la tapa. Así que, antes que nada, del gran Martín Caparrós. Tengo ganadores. Van a ir a lo de Ale, a la Ñonesa.